hola mis chicas bellas cómo están pues miren el día de hoy les traigo algo bien diferente para aprender a ver que estoy súper emocionada porque este pues mi necesidad verdad el día de hoy traeré este kit les enseñaré cómo aplicar el dipneo que le llaman o polvo para las uñas sin necesidad de usar este el monómero que es un olor súper mal súper molesto muchas personas les causa dolor de cabeza y pues como ven mis uñas están en necesidad porque la tengo horrible entonces les estaré mostrando cómo aplicar esto es algo que tú lo puedes hacer en casita es súper fácil súper práctico y puedes comprar este kit en línea yo abajo les dejaré el link por si te interesa la verdad que está súper práctico y vamos a ver lo que hay adentro pues bueno vamos a abrirlo y esto viene con unas son como para remover o empujar la cutícula o la piel muerta de la uña creo que va a ser muy muy práctico me imagino que esto es para para empujar así no sé después vamos a experimentar viene con dos limitas una se siente más áspera que la otra viene con una brochita me imagino que es para quitar el polvito o no sé vamos a ver ahorita creo que trae aquí por aquí unos instructivos cuando yo escogí los colores yo quería algo súper natural no algo muy fuerte me encantan los colores neutros como pueden ver si como pueden ver así en mis maquillajes no me pongo a veces mucho mucho color entonces yo los colores estos son los colores que yo escogí si pueden verlos estos dos de aquí si estos dos de aquí son como brillosos lo voy a sacar bueno este es un polvo es como blanquito es el uno este es el dos me imagino que uno es transparente y uno es blanco completamente este es como un rosadito no tiene brillo es simplemente así rosadito y este es un color como nude ay este se mira padre lo que vamos a hacer es este y estos de acá estos son como más brillositos sagrados wow miren que bonito es más como shimmery más brilloso este es casi igual también es brillosito miren me encantan los brillos también a veces podemos poner como que unas tres de mate y uno de brillo no se podemos mezclar oh viene con los líquidos para aplicar viene uno, dos y tres ahorita vamos a ver el instructivo para ver como los vamos a utilizar estos son con lo que viene y viene con una como wipe me imagino que es para limpiar acá viene el kit del instructivo que te dice como es la aplicación o dependiendo que tipo de uña como lo puedes hacer miren si lo primero lo primero que haré es utilizar esta lima de número 180 estará retirando el exceso de brillo y residuo que haya quedado de las uñas anteriores entonces simplemente trataré de limar todo alrededor tampoco hacerlo muy duro para no quitar muchas capas de la uña ok ahora sacudiremos el pulvito ahora con el número 3 estaré pegando el tip en mi uña y 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 ya está listo. 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 Y ya está listo.